En información relacionada con las elecciones locales, hoy el candidato por el movimiento Seguimos Contando con Voz, Santiago Gómez, anunció nuevos respaldos en su aspiración para llegar a la alcaldía de Medellín. En acto protocolario, el candidato Santiago Gómez anunció los nuevos apoyos. Se trata de la exsecretaria de Cultura, Lina Otero, la exsecretaria de Infraestructura, Paula Palacio Salazar, el exsecretario de Participación Ciudadana, Felipe Bedoya, y el exsecretario de Derechos Humanos, Carlos Arcila. Trabajaron con Federico, renunciaron y han venido a trabajar en esta campaña. Vamos muy bien, ya vamos de segundos, vamos a ganar y este es un gran equipo que la ciudad ya conoce, que sabemos cómo gobernar y lo vamos a hacer muy bien. Los exfuncionarios municipales enfatizaron que se suman a la campaña del candidato Gómez para darle continuidad a los programas en la próxima administración. Que se han hecho realidad muchos de esos sueños a través del esfuerzo de un gran equipo en el que creo profundamente, en el que estoy convencida que la ciudad también cree. Este es un grupo de personas buenas con ganas de trabajar por Medellín y yo me siento 100% identificada por eso y mucho de ese gabinete fue liderado por Santiago. Queremos continuar este proyecto, este sueño, queremos reelegir este proyecto. Una decisión donde todos los que estamos acá sentados creemos firmemente en que esto es un proyecto de continuidad. Los cuatro exsecretarios se suman al respaldo que han hecho otros exsecretarios como María Fernanda Galeano, exsecretaria de Desarrollo Económico, Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación y Alejandro Deveduc, exsecretario de Juventud.